Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a ver las mejores jugadas de la semana Y también por supuesto los mayores fails, así que vamos al lío Empezamos el primer clip con Don Kenny, chicos y chicas Que ya estará dando un festival con el AWP, en este caso mapa de overpass Mata al primero, falla la segunda bala, pero no te preocupes Enseña el codo al enemigo y te devora Madre del amor hermoso, dueño y señor de la bomba de AWP ¡Continuamos! Mapa de Anubis Uno, dos, tres, cuatro y cinco Los terrorquerían, puse a la zona de en medio, pero por ahí no pasas Típico Gandalf Ok, Sraud lo calea y lo mata con decoy ¿Qué? Posiblemente sea la primera killa de coy del mundo en Counter Strike 2 Nada más y nada menos que por el tito Sraud ¡Sraud lo calea y lo mata con decoy! Vale, siguiente clip Ok, AWP mano, mapa de Mirage Aquí hay un gap, mata al primero Se hace un colateral y se carga al cuarto ¡Brutal! Ha tenido mucha suerte Oye, Moe, uno para cinco Una leyenda del CSGO allí en NA Hasta primero, segundo, tercero, cuarto Le queda uno en site y le mete un tap y consigue ganar un uno para cinco Muy, muy complicado Encuentro la XM, el arma más divertida Es un puñetero sniper O sea, este arma, chicos, es un abuso Y la nova también Probadla, hacerme caso y decirme en los comentarios que tal os ha ido Es que fijaros ¡Tres tiros! Es una locura cómo va ¡Wow! Ok, mapa de vértigo Muy buen spot para tirar una granada No lo sabía Lata a la flash Hasta primero, segundo, el transfer Buenísimo Tercero, cuarto y quinto Coge esa USP al ir en eco Muy bien visto ¡Tuna de Flom! Vamos a ver lo que hace El jugador también DNA Yo os lo digo Counter 2 es más permisivo que el CSGO a la hora de disparar moviéndote Situación uno para uno complicado ¡No, no tienes balas, Titán! Le acabo de decir que le han oído Pero lo que estaba comentando Lo de disparar en movimiento ¿Es algo más fácil que el CSGO? ¿O qué os parece? Decidmelo en los comentarios, por favor Ahí lo tiene Solo está buena balita Y consigue ganar la partida con esa maravillosa ronda ¡Continuamos! Uno versus cinco fácil Vale Mata al Devan Se pone a plantar la bomba Más bien es un dos para cinco, ¿no? Porque hay un compañero suyo vivo Vale, sabe que alguien viene por cocina Mata al segundo Hay música de fondo, ¿no? Típico que juega con música No sé si tenéis algún amigo que lo haga Pero hay gente que es así ¡Qué bien! ¡Qué bien ese turno para matar al de apartamentos! Ese busteo nunca lo has visto ¿Cómo? ¿Qué? Oye Y encima no se te ve la sombra Por lo tanto, ni de coña pueden saber que estás ahí ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, ahora ahí sí se te ve la sombra No la había visto en mi vida ¿Y vosotros? ¡Guau! En fin, vamos a la segunda sección A esos fails y momentos graciosos Empezamos con el primer clip ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es este bujola? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero que son bots? No sé si os ha pasado a alguno de vosotros Pero, mamma mía Continuamos ¿Alguna vez has visto esto? Ok Tío, cuando sales el humo Te rodea el humo Es una rayada, de hecho Edición, por favor Ponedlo en cámara lenta Fijaros en eso ¡Qué barbaridad, tío! No sé si está muy bien hecho o no Porque es que te delata que no veas Continuamos Mi primera experiencia en Counter 2 Vamos a suicidar, pero vamos Ahí lo tenemos No consigue la kill Bueno, Vertigo sigue exactamente igual que en Tese Go Ok Ha sido casi perfecto Vamos a ver Mi primera kill a cuchillo en Counter 2 Ok Lo va a fallar, ¿no? Ah, bueno Escupetazo de gratis Y último clip Nico rompe el logo de la silla después de perder B ¿Cómo? A ver Eso es en el SL Pro League, ¿no? Bueno Se queda A tomar por culo el logo Ha sido gratis, ¿no? En fin, espero que no se enfaden con él Y con esto, chicos y chicas Despido el vídeo del día de hoy Por cierto Si mañana queréis las mejores jugadas del SL Pro League Por favor Decídmelo en los comentarios Y lo grabo Y ya Dicho esto Espero de corazón que a ustedes le haya gustado el vídeo Y si ha sido así Ravente el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, 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 chao Gracias.